El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados y la presidenta de Proexport Colombia, María Claudia Lacutil, fueron los encargados de abrir Colombia Travel Mart, la rueda de negocios que realiza en el marco de la vitrina turística de Anato en Bogotá. Los 169 empresarios colombianos provenientes de Amazonas, Bolívar, Boyacá, Cauca, Chocó, Huila, Magdalena, Nariño y Santander, San Andrés, entre otros, participan en el evento. Y sabemos que esta rueda de negocio para ustedes como para nosotros va a traer muy buenos resultados. No quiero dejar la oportunidad de dar las gracias a Anato por presentarnos esta vitrina y este espacio para poder hacer la rueda de negocio. Para Proexport y para el país es muy importante. Hemos venido evolucionando la rueda de negocio. Comenzamos hace seis años. En el 2009 trajimos 80 compradores. En el 2010 subimos a 90 compradores y este año estamos en 135 compradores. Eso para nosotros es un reto muy grande. No solamente porque en el tema de turismo vacacional hay muchas oportunidades, sino que esta vez también nos acompañan las personas que están interesadas en el turismo corporativo o lo que han llamado nuevamente el turismo maíz. Productos como sol y playa, historia y cultura, naturaleza y cruceros constituyen la oferta en el segmento de turismo vacacional. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali como captadoras de congresos y convenciones. Vamos a tomar una serie de medidas en los próximos tres años, concertadas con el sector privado colombiano, para darle más competitividad al turismo, de manera que estas ruedas de negocio cada año vengan creciendo y creciendo en oportunidades. Vamos a preparar mejor el país, las vamos a preparar para ustedes, para que aprovechen y hagan negocios. Bienvenidos a Colombia, bienvenidos a esta rueda y muchos éxitos y adelante. Mucho progreso. Para este año se tienen previstas 2.666 citas de negocios en las que empresarios colombianos darán a conocer su oferta de destinos y servicios turísticos a los compradores internacionales que harán parte del encuentro. Los empresarios traídos por ProExport llegaron de Alemania, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Curacao, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, St. Martin y Venezuela. ¡Gracias!